Música Me voy a anticipar porque yo te veré en San Sebastián, así que hombre por supuesto Lucía, ¿por qué me pones tan seria las fotos? Estas cosas a ti no te gustan No, porque yo sonrío si me hacen reír, hay una cosa de un peso, yo soy muy seria y muy payasa Y aquí siento que estoy currando y soy seria, si de repente me cuentan un chiste brutal o me imitan a Chiquito de la Calzada me río Es que son muy serios los fotógrafos Sí o no, sí o no Ya se está riendo yo otra vez No, claro, es que ya es lo mejor En fin, estamos en la noche de Vogue, ¿tú eres lectora de Vogue o no? Era, tengo que retomarlo Pero tú que eres además una mujer y una actriz muy comprometida, si le digas la portada del año de Vogue ¿A quién se la darías y por qué? ¿A quién se la daría? Uf, ¿por qué siempre me tienes que hacer preguntas tan difíciles? Pues espérate que viene la siguiente Tú antes me envías un WhatsApp ¿Eso es? Nos ponemos de acuerdo Venga Yo vengo con la chuleta estudiada ¿Eso es? ¿A quién se la daría? O sea, yo quiero este programa A Eva Llorac ¿Por qué? A Eva Llorac porque es una mujer increíble Porque aparte de ser una amiga y compañera de trabajo, la admiro muchísimo Porque tiene un papelón en el cuerpo en llamas Y porque me parece que se lo merece Portadón Portadón para Eva Llorac Yo te la daría a ti, ya lo sabes Pero eso es otro tema Claro, pero no me puedes preguntar a mí Yo decirte A Lucía Martínez Pero me lo he preguntado a mí mismo Y ya te lo respondo yo Es importante que lo sepan Bueno, Lucía La siguiente va a bocajarro Yo te la pregunté la otra vez Sé que no me puedes contar nada Pero mírame a los ojos Sí, estoy en ello ¿Va a haber el reencuentrazo antes del final de Amar O no sabemos nada? ¿Quieres que te sea 100% honesta? Por supuesto No lo sé O sea Según la información que yo tengo, creo que sí Pero no lo sé Según la información que tienes, sí, pero no lo sabes O sea, sí, pero no te ha llegado nada Sí, pero no Sí, pero no, pero puede ser Bueno, haría ilusión por lo menos Sí Tanto yo creo como que al público como a nosotras Nos haría muchísima ilusión Es que es el final necesario Y con todas juntas Sí, sería muy guay Bueno, y vamos a hablar de la bomba La red púrpura Esa, no segunda temporada Sino segunda entrega de una historia Sí De unos personajes Pero tú vienes pisando fuerte como siempre Sí ¿Qué tiene de especial esta red púrpura? ¿Qué ha tenido rodarla para vosotros? El clima ha sido durísimo No, las tramas yo creo que son muchísimo más profundas Vais a ver cosas de los personajes Que en la primera temporada no daba tiempo a desarrollar Y Chesca en concreto Barriendo para mi casa Bueno, va a transitar por sitios bastante complicados Es muy atractiva de ver Es que es muy atractiva de ver Y he visto muy poquito en montaje Además me han dicho que lo que es la historia en sí El desarrollo impregna mucho Es decir, hace que el espectador se sienta muy dentro de la historia todavía Sí, para mí atrapa bastante más que la primera La primera para mí está increíble Pero esta segunda atrapa más por esto que te cuento Porque yo creo que hay un componente personal de los personajes Que va a hacer que el espectador se quiera ver los ocho capítulos del Tiri en un fin de semana ¿Vamos a ver las grietas a Chesca o no? Sí Por fin Sí, ahora ¿Y las va a sanar? Para la tercera, ¿no? Yo creo que sí Para sanar una tercera Yo creo que sí, va a ser necesario Bueno, me voy a guardar el resto de las preguntas Para mandártelas por WhatsApp Eso es Y el... Gordi, envíamelo Claro Y ahí ya lo vamos a hablar como más tranquilamente Vale Que me alegro mucho del sí, pero no, no sé Quizás Vale, ojalá que sí Porque me encantaría que me contaras cómo es esa sensación de volver allí Porque tiene que ser mágica Sí Pero sobre todo me encanta porque en la red púrpura vamos a descubrir todavía más la pedazo actriz que eres Así que amiga, disfruta de esta noche Vale, gracias Porque quizás salgas de nuevo de lectora de Vogue Vete tú a saber Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué? ¿Quieres decir algo, John, para terminar el vídeo? Que muchas gracias por hacerme de ahí Ahí está Uy, xeña, más linda Gracias Bueno, nada Tiene que morir